Mi nombre es María Alejandra Amado Bastos, tengo 8 años, soy de la ciudad de Cúcuta. El tema que les voy a interpretar para la Bosquís 2015 es el Brindis de Talín. La Marte, donde se había borrado todo, quedó escrito tu nombre. Y mi libertad, mis ganas de hacer realidad, hasta el fin. Si cuando te acercas siento que todo en mí es torpeza y mis ojos no paran de brillar. Todo se acelera y mi cuerpo encerra.